hola chicas hola chicos bienvenidos a un nuevo tutorial de peinados con trenzas para el vídeo tutorial de hoy estaba pensando qué puedo hacer que me hayan pedido un montón de veces entonces revisando los comentarios que tengo en los vídeos en ese vídeo que tengo de las dos trenzas de raíz a los lados que tiene un montón de visitas y de comentarios he visto que muchísimas veces me han preguntado cómo hacer las dos trenzas si tienes flequillo yo siempre ponía pues sencillo separas el flequillo y haces las trenzas y he pensado ahora que llevo flequillo os voy a hacer un vídeo sobre esto antes de empezar con el tutorial os recuerdo que os podéis suscribir fácil y rápidamente pinchando en el logo que tenéis aquí abajo y recordad activar las notificaciones así no os perderéis ninguno de mis tutoriales aunque como siempre os digo los subo los viernes por la tarde antes de empezar y que me gire y tal para empezar con el peinado lo que vamos a hacer es como digo siempre separamos el flequillo y la parte que no queramos trenzar vale yo lo hago así voy a coger el flequillo aquí yo voy a dejar un par de trocitos aquí que no voy a trenzar voy a coger esto y voy a coger esto vale esto no lo voy a trenzar como voy a empezar como voy a empezar a hacer esta trenza voy a coger todo esto voy a retorcerlo así y con una pinza me voy a enganchar este lado así no lo voy a coger por error y luego cuando acabe de trenzar todo pues ya lo peinamos vale me doy la vuelta y empezamos entonces nos hemos separado el flequillo y la parte que no queremos trenzar si nos lo hemos apartado con una pinza y ahora vamos a dividir el pelo en dos para empezar con lo que son las trenzas ahora a mí me gusta separar todo así bien que queda así muy apartado hacia un lado así y sujetar con una goma ahora tenemos aquí apartado el flequillo y la parte que no queremos trenzar vamos a empezar vamos a coger así en forma de triángulo este trocito también y ahora este trozo lo vamos a dividir en tres pasamos este de aquí al medio por encima este de aquí al medio por encima ya tenemos cruzados ahora vamos aquí al medio cogemos una partición así y lo juntamos este trocito con este de aquí separamos del resto y pasamos al medio por encima hacemos lo mismo del otro lado vamos aquí cogemos una partición hasta el medio aquí no hasta el final sino hasta el medio aquí lo juntamos con este trocito de aquí separamos del resto y ahora pasamos al medio por arriba igual del medio hacia afuera cogemos una partición lo juntamos con este de aquí del pulgar así separamos del resto y ahora pasamos al medio por arriba siguiente aquí hasta el medio lo juntamos con este del pulgar así y ahora pasamos al medio por arriba y así vamos siguiendo hasta el final hasta la nuca y así y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y paso el medio por arriba. Y así voy a seguir haciendo hasta el final. Y así voy a seguir. Y así voy a seguir. Y así voy a seguir. Ahora que ya tenemos las trenzas hechas, nos queda peinándose el flequillo. Y ya está. 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 Y ya está.